Amigos, bienvenidos a USA en Español. Mucha atención. Vladimir Putin bombardea territorio de la OTAN el día de hoy a las 4 de la mañana y de manera sorpresiva, generando una feroz respuesta por parte de la alianza militar. Quedé hasta el final del video para que conozcan todo lo que estaba ocurriendo en medio de esta guerra que Vladimir Putin decidió comenzar en Europa del Este. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse que es totalmente gratuito. Pues comenzamos amigos y les cuento, la locura continúa aumentando en la mente del dictador de Rusia, Vladimir Putin, quien hace aproximadamente dos años, como todos muy bien saben, decidió invadir el territorio de Ucrania, decidió invadir Europa, masacrar a toda una población simplemente para apoderarse del territorio ucraniano. Él le dijo al mundo en aquella oportunidad voy a volver a instaurar la antigua Unión Soviética y el territorio de Ucrania nos pertenece. Desde ese momento, por supuesto, no ha dado tregua con violaciones de derechos humanos y la masacre de toda una población que lo único que quiere es vivir en democracia y vivir en libertad. Pues el día de hoy, amigos, Vladimir Putin ha traspasado todas las líneas rojas que la OTAN y los países aliados le había colocado desde el comienzo de la guerra. Un misil ruso el día de hoy fue disparado intencionalmente con destino a Ucrania y atravesó el espacio aéreo polaco. Recuerden ustedes, Polonia forma parte de la OTAN, la alianza militar más importante de este planeta, pues el día domingo, en la madrugada, de manera sorpresiva, este misil entró en el espacio aéreo polaco, lo que provocó, por supuesto, que los aviones de combate F-16 de la OTAN se lanzaran a toda velocidad y provocara que el gobierno polaco exigiera respuestas el día de hoy al Kremlin, exigiera respuestas a Vladimir Putin y la Federación Rusa por este ataque sin precedentes que Vladimir Putin y la Federación Rusa ha ordenado el día de hoy con misiles que han entrado en el espacio aéreo de la OTAN, espacio aéreo de Polonia, miembro pleno de la alianza militar más importante que existe en este planeta. Recordemos, el presidente Joe Biden lo ha dicho en reiteradas ocasiones, vamos a hacer respetar hasta el último centímetro de territorio de la OTAN. No se le ocurra atacar a ningún miembro de nuestra alianza porque la respuesta va a ser feroz por parte de la OTAN, de todos los miembros que, por supuesto, representa a la mayoría de países democráticos y libres del mundo. Si les gusta nuestro contenido, no olviden por favor darle clic al botón de gracias que eso sería de gran ayuda para nuestro canal. El Comando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia reaccionaron inmediatamente. Dijeron que este misil crucero cruzó su espacio aéreo alrededor de las 4 y 40 de la mañana del día domingo, cerca de la aldea de Osserdorf, en la frontera con Ucrania. El ejército polaco dijo que estuvo sobre el espacio aéreo del país durante aproximadamente 39 segundos antes de entrar en el territorio de Ucrania y, por supuesto, cometer una atrocidad ordenada por Vladimir Putin y la Federación Rusa. Pero lo importante, amigos, de lo que está ocurriendo en este momento es lo siguiente. Vladimir Putin, como no ha visto consecuencias desde el comienzo de la guerra, se está atreviendo a atravesar nuevamente una línea roja que, en mi humilde opinión, puede sentar justamente las bases para el final del régimen autocrático de Vladimir Putin en la Federación Rusa. ¿Cómo es posible que va a ordenar disparar un misil que va a entrar en el espacio aéreo de Polonia? ¿Qué pasa si ese misil cae en Polonia? ¿Qué pasa si ese misil cae en la OTAN, en territorio de la OTAN? Estamos hablando de consecuencias gravísimas para el mundo en general. Estamos hablando de la posibilidad del inicio de la Tercera Guerra Mundial, algo que, por supuesto, nadie quiere que ocurra. Pero la irresponsabilidad de Vladimir Putin está llevando al mundo a eso. Está llevando al mundo a atravesar esta línea que, por supuesto, más adelante va a ser prácticamente imposible retroceder. Yo creo que los países de la OTAN tienen que dar una respuesta sólida, una respuesta consolidada y, sobre todo, por supuesto, una respuesta firme a este vil ataque ordenado por Vladimir Putin que puso en riesgo una vez más la seguridad mundial, que puso en riesgo una vez más, por supuesto, el inicio de una guerra que nadie quiere que ocurra, enviando misiles al espacio aéreo de un país, por supuesto, perteneciente a la unidad militar como lo es Polonia y que, por supuesto, va a hacer respetar su espacio aéreo y su territorio hasta el final. El ministro de defensa de Polonia reaccionó inmediatamente. Dijo más tarde que el misil ruso habría sido derribado si hubiese habido algún tipo de indicio de que se dirigía hacia un objetivo en Polonia. Así lo comunicaron importantes medios de comunicación en todo el mundo, pero principalmente principales medios de comunicación europeos que inmediatamente comenzaron a replicar la noticia de este misil ruso que fue ordenado su lanzamiento por parte de Vladimir Putin y que atravesó el territorio de la Polonia, específicamente el territorio de Polonia. Prácticamente el ministro de la defensa lo que ha dicho es lo siguiente. Nosotros estábamos atentos. Nuestras fuerzas armadas reaccionaron inmediatamente. Íbamos a derribar inmediatamente este misil, pero salió del espacio aéreo de Polonia y entró en el espacio o mejor dicho en el territorio de Ucrania. Impactó en el territorio ucraniano. Por supuesto, los F-16 de la OTAN, F-16 también por supuesto pertenecientes a la Fuerza Aérea Polaca reaccionaron inmediatamente y estuvieron sobrevolando el área para tratar de mantener la seguridad en el espacio aéreo polaco. Como el ataque con cohetes de anoche contra Ucrania fue uno de los más intensos desde el comienzo de la agresión rusa, todos los procedimientos estratégicos se iniciaron a tiempo, así lo dijo el Ministerio de Defensa de Polonia, y el objeto fue monitoreado hasta que abandonó el espacio aéreo polaco, así lo dijo el ministro de Defensa de Polonia, que reaccionó de manera bastante contundente en contra de esta agresión nuevamente por parte de Vladimir Putin. Las Fuerzas Armadas de Rusia, que como dije anteriormente, dispararon, ordenaron disparar un misil que atravesó el espacio aéreo polaco, el espacio aéreo de la OTAN, poniendo en riesgo nuevamente, y como lo he dicho en reiteradas ocasiones, la seguridad mundial, la seguridad de Europa y la seguridad de la alianza militar, por supuesto me refiero a la OTAN. El ministro de Asuntos Exteriores polaco dijo en un comunicado que va a exigir explicaciones a la Federación Rusa en relación con otra violación del espacio aéreo del país. Pero ahora mi pregunta es la siguiente. ¿Qué tipo de explicación se le puede pedir a un dictador, el dictador de la Federación Rusa, Vladimir Putin, que no hace ningún tipo de caso a la legalidad internacional? Porque estamos hablando de una persona que no respeta ningún tipo de leyes, una persona que gobierna su país bajo una feroz dictadura, que por cierto hubo elecciones hace poco e inclusive todos los medios de comunicación y líderes mundiales han dicho elecciones que han sido totalmente amañadas, donde este señor por supuesto se esperaba que iba a ganar nuevamente y entonces ahora se le quiere pedir explicaciones a un señor que no le da explicaciones a nadie y que por supuesto cualquier tipo de explicación que pueda dar Vladimir Putin en este momento carece de cualquier veracidad. Recuerden ustedes que estos regímenes comunistas y socialistas están acostumbrados a mentir, ellos no están acostumbrados a hablar con la verdad, porque las respuestas que estos regímenes dan simplemente siempre se hacen para beneficio de esos gobiernos autocráticos en lugar de dar informaciones certeras y veraces que puedan aclarar justamente lo que está ocurriendo en este momento en Europa. Sobre todo llamamos a la Federación Rusa a detener los ataques aéreos terroristas contra los habitantes del territorio de Ucrania, poner fin a esta guerra y abordar los problemas internos del país. Así lo dijo el ministerio polaco justamente como una reacción a este vil y feroz ataque ordenado por Vladimir Putin que atravesó el espacio aéreo polaco y que por supuesto generó toda la respuesta, la respuesta militar y estratégica por parte de la alianza militar más importante que existe en el mundo. Los misiles rusos han violado el espacio aéreo polaco en numerosas ocasiones desde el inicio de la guerra a principios del 2022. Dos polacos incluso murieron en el 2022 cuando un misil de defensa aéreo ucraniano se desvió del objetivo y aterrizó en el país, lo que generó críticas contra Rusia por obligar a Ucrania a actuar por su cuenta, por supuesto, para tratar de defenderse. Pero es que es totalmente lógico. Ucrania tiene el derecho de defenderse y por supuesto los países de la OTAN también tienen el derecho a defenderse, algo que Vladimir Putin está generando y que por supuesto, como dije anteriormente, pudiera también ocasionar consecuencias irreparables para la seguridad del mundo. La guerra se está estancando en gran parte del frente. Los líderes ucranianos continúan presionando para obtener más ayuda financiera y militar adicional de los aliados occidentales, incluido por supuesto el Congreso de los Estados Unidos, que aún no termina de aprobar las ayudas que necesita el gobierno ucraniano para poder seguir defendiéndose del feroz ataque y la invasión ordenada por Vladimir Putin en Europa. Amigos, información importante, recuerden suscribanse a Usa en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.